¿Cómo le parece que había una pareja que no podía tener hijos? Sí. Y entonces fueron al médico. Y entonces el médico hizo unos exámenes y descubrió que era que el señor era estéril. ¡Ay! Y entonces, no, ¿y qué hacemos, doctor? Hay una solución y es un bebé in vitro. Sí. ¿Y cómo es eso, in vitro? Ah, in vitro a un amigo del esposo que le haga la buena. ¿Cómo es un bebé? Eso es muy fácil. Hay varias opciones. La opción, el in vitro, la inseminación, bla, bla, bla. Pero entonces yo le recomendaría, por el caso de ustedes dos, un padre sustituto. Ajá. ¿Y cómo es eso, doctor? Muy sencillo. Se busca un joven perfectamente seleccionado que cumpla con las capacidades físicas e intelectuales para que engendre en usted, señora, un bebé y sustituye al papá y ya lo cría a un 10 de ustedes. Ajá. Ella dijo, ay, yo no sé. Y el esposo dijo, a mí me parece una buena opción. A mí me parece una buena opción. Mi ilusión más grande es ver a mi esposa realizada con su hijo, con su bebé. Entonces yo estoy de acuerdo, mi amor, tengamos un padre sustituto. Ay. Perfecto, cuadremos la cita, vamos a buscar al chico apropiado para este caso. El próximo domingo, el domingo está de viaje usted, el esposo. Ah, sí, señor. Bueno, entonces que el domingo la visite en su casa. Y le haga el procedimiento para que la embarace. No, me parece perfecto. La señora el domingo se madrugó, barrió, trapeó, organizó todo. Se bañó, se perfumó, por dicho. Eso es divina la señora. Y casualmente habían contratado a un fotógrafo para tomar unas fotos de un niño en una casa cercana a la de la señora. Pues el fotógrafo se ha equivocado y llegó a la casa que no era y toca tun, tun, tun. Abre la señora, sí, buenos días. Y le dice, señora, ¿cómo está? Vengo por lo del niño. Y ella, claro que sí, adelante, papá, se sienta el señor en el muelo y claro que sí, quiere tomar algo, no sé, quiere un whiskycito o algo. No, señora, yo no puedo tomar por mi trabajo, yo no puedo consumir. Ay, ella, ay, qué bueno, que es profesional. Qué profesional. Me regala un bocito de agua, por favor, dijo el fotógrafo. Y ella, claro que sí, le trajo el agüita. Usted me dirá, le dijo la chica. Entonces él, no, pues para mí cuanto antes mejor. Tengo otras cosas que hacer. Entonces, si por favor lo hacemos cuanto antes, pues mejor para mí. Perfecto. Pasamos a la habitación. Dice él, no, me gustaría de pronto una aquí en la sala. Si es posible, dos en el jardín. Dos en el jardín. En este tapete puede ser unas tres. Y ya finalmente, pues si usted quiere en la habitación, pueden ser otras dos, estaría bien. Y la señora asustada como, tienen que ser tantas. Tantos. Y dice él, pues sí, por lo regular, dependiendo, ¿no? Del ánimo de la mamá. A veces son diez, quince, veinte. Pero si usted quiere, puede ser un par nada más. Usted la quemando, señora. Esto va a terminar, madre. Usted la quemando, señora. Ay. Y ella, no, pues entonces, como usted diga, está bien para mí. Y llega el mani y saca, espere, permítame, le muestro un poco de mi trabajo. Y saca un álbum. Y le muestra, mire, por ejemplo, este niño. Mire esta, mire esta, mire esta belleza de niño. ¿Cómo me quedaron estos niños? Este, mire, este trabajo, este trabajo lo hice yo en el parque. A plena luz del día, a plena luz del día, a plena luz del día. Eso se acercó gente a Miranos, cómo lo hacíamos y todo. Y ella asustada. Y eso hubo gente y todo, incluso, pero me tocó interrumpir el trabajo porque una ardilla se bajó a un árbol y me mordió el equipo. No, eso fue una cosa terrible. Y eso, pero no puede ser. Dios mío. Sí, ahora mire, permítame, mire esto. Mire esta belleza, mire. Sí, 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 sí. Uy, esto fue difícil porque estaba terrible ese día, mucho calor y todos nos pusimos inquietos. Me tocó llamar a unos amigos que me ayudaron porque la señora era muy exigente. Como entre cuatro amigos hicimos el trabajo. Y ella, entre cuatro. Sí, señora, entre cuatro, pero mire esta belleza de gemelos. Gemelos y gemelos. Mire esta belleza de gemelos. Ay, Dios. Y ahora, ahora, mire, mire, mire esto. Mire esta belleza. Esta señora, no, mire, pelirrojo. Esta señora. Sí, sí, sí. Está bonito. Sí, esta señora, por ejemplo, era muy nerviosa y estaba muy asustada el día que íbamos a hacer el trabajo. Entonces, yo le dije que se diera la vuelta, que se volteara. No. Y que me dejara a mí hacer todo el trabajo. No puede ser. Si la señora se puso de espaldas y yo taque, 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 taque. Y hice el trabajo y mire esta belleza de pelirrojo. Ajá, ajá. Esa señora, Dios mío, esto es impresionante. Entonces, si cuando quiera empezamos, señora, ¿no? Pues empecemos ya. Bueno, permita, voy por mi trípode. ¿Trípode? ¿Para qué el trípode? Señora, es que mi aparato es bastante grande. Me toca posarlo. Ajá, ajá, ajá. Señora, 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 vuelva, señora. Qué anécdota tan bonita.